¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Modo Viajero. Antes de empezar con el video, me ayudaría mucho suscribiéndose y recuerden que en la descripción les dejo un link donde encontrarán el artículo completo. ¡Empezamos! ¿Qué hacer visitar en Cananea, Sonora? Cananea, Sonora tiene un lugar muy especial en la historia de México, cuna del movimiento más importante del siglo XX en nuestro país y rodea de una majestuosa belleza natural. Esta ciudad tiene muchas experiencias para viajes de curiosos. Conoce las 5 atracciones de Cananea que no te puedes perder. Casa Green. En 1899, William Cornel Green descubrió abundantes reservas de cobre en Cananea. De inmediato, el empresario estadounidense fundó la consolidada Copper Company y se mudó al pueblo sonorense. Fue aquel entonces se construyó una lujosa residencia que por muchos años fue conocida como la Gran Mansión, ya que el extenso rancho de Magnate funcionaba como un jardín. Actualmente la casa funciona como museo, abierto al público de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 pm. Ahí encontrarás muebles de objetos originales que pertenecieron a Green y que reflejan la opulencia en la que vivía, muy al estilo de la época. Museo de la lucha obrera. A Cananea le llaman la cuna de la revolución mexicana, porque aquí comenzó la rebelión contra el porfiriato, en lo que alguna vez fue la cárcel de Cananea. Hoy se encuentra este museo que relata la historia de los empleados de la mina de cobre de Green, que iniciaron la huelga de Cananea para obtener mejores salarios y un trato más justo. Para estos pioneros, la historia terminó en tragedia, pero su valor inspiró a otros luchadores que lo llevaron con el movimiento al siguiente nivel. Y aquí inició todo. Observatorio Dr. Guillermo Aro Barrasa. Considerando el segundo en tamaño de Latinoamérica, en este observatorio se lleva a cabo monitoreo de grupos activos de las galaxias y el estudio de la historia estelar del universo. Puedes realizar una visita guiada y echar un vistazo a sus telescopios. Te sorprenderá ver un lugar así en una ciudad tan pequeña como Cananea. Cañón Evans. A solo 8 km de Cananea, este lugar es ideal para respirar aire limpio y disfrutar de la naturaleza de la región. Perfecto para hacer caminatas, recorridos en bicicletas o una carnazada, en la zona de asadores. También cuenta con un área para acampar, por si te gusta pasar un día o dos relajados en la civilización. Sierra de Ajos Bavisp. Otra aventura natural te espera en la Reserva Nacional Forestal, en donde los ríos, montañas, llanuras, medanos, valles y cañadas dibujan un paisaje digno de una pintura, además de la enorme cantidad de especies de animales y plantas que habitan en el lugar y que puedes encontrar durante tu estadía. En la zona hay antiguos yacimientos arqueológicos y ruinas de misiones fundadas por el famoso padre Quino. Muchas gracias por el video amigos, espero que les haya gustado y suscríbanse para no perderse ninguno más. ¡Hasta pronto!